Soy Inma Rua, una de las socias de Orrin con dos sentidos, que es un pequeño alojamiento familiar en el corazón de Ribeiro, en Zenye, en Ourense. Lo que intentamos es un poco que nuestro visitante, nuestro huésped, llegue a convivir con la gente de aquí de Zenye y podamos llegar a compartir con estos huéspedes todos nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestros vinos y que lo hagan de una manera inmersiva, natural y real. Conocí el programa Kit Digital a través de los boletines periódicos que nos envía nuestra gestoría y nuestras consultoras. Creo que en la era digital en la que vivimos, si no estás en Internet, si no eres digital, no existes. Y me parece fundamental el hecho de que el dinero nunca llega a la empresa directamente, sino que llega directamente al proveedor del servicio tecnológico y ello implica que tú no tengas que adelantar el dinero, estar en las redes, estar en Internet, digitalizar tu negocio al máximo nivel siempre ha sido prioritario para nosotras desde el principio. El hecho de tener una página web propia hace que seas mucho más atractivo, mucho más confiable de cara al cliente final. Si lo comparo con otro tipo de subvenciones, otro tipo de programas en los que he participado, lo he encontrado muy sencillo, muy fácil, muy rápido, claro. Presentamos aproximadamente a finales de año, en los últimos meses del año y recibimos la ayuda en el primer trimestre del año. La digitalización te ayuda a que tú puedas ganar tiempo de calidad y que todo este proceso quede automatizado.